Muy buenos días amigos, bienvenidos al segmento de entretenimiento y hoy nos vamos señores hasta el Brasil, se pueden creer, pero estamos aquí en el restaurante Richard Luciana Café con un artista country. Ustedes se pueden creer que un artista brasilero cante música country? Rodrigo Hadet? Yeah. Ok, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por venir acá en Richard's Café y me disculpa por el español, hablo un poquito porque en Brasil nos hablamos portugués, ¿no? Ok, pero yo no sé portugués, a ver, ¿cómo se dice hola, cómo estás? ¿En portugués? Hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, es que estamos aprendiendo un poquito de portugués, señores. Sí, sí. Pero, ¿por qué tú siendo brasileiro y tienes la sangre latina, por qué la música country? Desde niño, mi padre traje para mi casa compactos de música country y fiquei encantado. Y cuando vi a los vaqueros con las botas y los sombreros, me encantó mucho la música. Y para mí siempre fue un sueño cantar la música country americana. Guau, entonces no cantas, ¿cómo se llama? La música brasileira. Se me olvidó. Samba. Samba, no, 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 no. Me encanta el country, sí. Por eso, por eso yo estoy aquí en Nashville. Ok. Entonces, ¿tú viajas mucho a Brasil y de regreso? Sí, sí. Todo año, cuando tengo la oportunidad, yo vengo para Nashville. Yo tengo muchos amigos, la ciudad es muy querida para mí. Tú participaste en los CMA en el 2004. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia única para mí, muy emocionante. Y yo estoy a 15 años haciendo la música country. Empecé en Brasil y hoy estoy en Nashville. Estoy muy feliz. Bueno, tú sabes que Nashville es la capital de la música. Entonces, pues, estás en el lugar indicado. Sí, es un sueño estar acá. Siempre, cuando yo tengo la oportunidad de venir para acá, siempre estoy con un sorriso en mi... De oreja, oreja. Sí, sí. Oreja, oreja. Oreja, oreja. Entonces, ¿hoy qué vamos a escuchar de ti? Vamos a escuchar músicas de mi compacto nuevo y espero que le guste. Yo tengo compactos que usted puede dar para sus telespectadores. Ok, entonces tenemos CDs de él que podemos regalar en el programa, así que tienen que llamar para poder ganarse el CD. Y no se mueva porque en un momentico vamos a escuchar la música fabulosa de Rodrigo Jadel. No le cambie. Ok. Ok. Muy buenos días, amigos. Yo soy Meli González. Y hoy en el Consejo de Salud le vamos a hablar sobre los gatos, los perros y otras medicinas. O sea, que ponga usted mucha atención. El cuidado funciona de los dos lados. Las personas que cuidan muy bien a sus mascotas ayuda a protegerlos a ellos, al igual que a la casa, como un todo, y a la atracción de enfermedades a su hogar. Y los animales pueden cuidar de las personas también. Ellos estimulan el habla, prevenen el roce, disminuye el sentido de soledad y facilita la interacción social con otros. Esto dijo Alan Beck, director del Centro del Lazo Humano Animal de la Universidad Purdue School of Veterinary Medicine, lo cual concluye que el ser dueño de una mascota le puede traer beneficios físicos y emocionales, tales como animación a hacer actividad física. Un perro que esté loco por salir a dar un paseo a la calle puede emocionar a cualquier a tomarse un paseíto y hacer un pequeño ejercicio aeróbico. Además, favorece al corazón. Unos 420 personas con enfermedades coronarias mostraron que podrían sobrevivir por un año después de tener una mascota, especialmente un perro, a diferencia de aquellos que no tenían mascota. Además, también recuperación rápida. Las mascotas ayudan a pacientes recuperarse más pronto de ataques coronarios, trombosis, cirugías y probablemente bajar el nivel del estrés. Además, también calma a los pacientes de Alzheimer. A las casas para ancianos les gusta tener animales alrededor de los pacientes porque ellos estimulan el contacto y atraen buenas memorias. Además, también previenen alergias. Niños quienes crecen alrededor de animales aparentan estar menos susceptibles a las alergias, a lo mejor porque están expuestos a bacterias que pueden fortificar el sistema inmunológico desde temprana edad. Alivia el autismo. Los perros pueden ayudar a niños como autismo porque los ayudan a traer interacción social. Los perros entrenados también pueden interactuar como perros de cuidado. Les aconsejamos que se busque una mascota hoy, hoy mismo, ya sea un perro o un gato o un animal que más le guste, pero asegúrese de llevarlo al veterinario una vez al año. Póngale sus medicamentos para protegerlos de las pulgas. Además, practique buena higiene y tome las precauciones necesarias si usted está embarazada para no contraer toxoplasma, ya que le puede hacer daño a su bebé. Tomando todas estas medidas, usted podrá vivir más largo y, por supuesto, más feliz. Recuerde que nos vemos el próximo sábado en el canal 176 de Concas. Yo soy Meli González, no le cambie que seguimos con más aquí en Panest TV. Hey, tú, el que está sentado en nuestro sofá, ¿sabías que nos mudamos de canal? ¿Sí? ¿Cuándo? Pues a partir del 15 de agosto nos podrás ver a Spanish TV todos los sábados a las 10 de la mañana en el canal 176. Ah, pero si te perdiste el programa este sábado, lo puedes ver los miércoles a las 10 de la mañana por el canal 74 hasta el 26 de agosto. Nos vemos a partir del 15 de agosto en el canal 176. Nos vemos ahí. El periódico Latino News, su periódico de confianza desde hace 6 años, ahora les presenta nuevas secciones interactivas a sus lectores, como noticias y deportes locales. Búsquelo los sábados cada 15 días en sus tiendas hispanas favoritas. Ahora extendiendo nuestra distribución a Tullahoma, McMenville, Manchester, Shelbyville, Spring Hill, Colombia y Knoxville. Para mayor información llame al 615-710-6718.